What's up guys, tenemos nuevos cover stars filtrados Pero eso significa que tanto Gulli, Nazario o Maldini ya no tienen posibilidad de salir en SBC Lo platicamos al respecto también ¿Sale el equipo número 6 de Footies o algo que está pidiendo mucha gente que vuelva a sobres? Y obvio, ¿qué contenido podemos esperar este viernes que es la última semana de Footies? Tenemos muchísimo de que platicar así que suscríbete al canal y deja tu like que es totalmente gratis Y ahora sí, vámonos por partes, como dice el descuartizador Este jueves salió el mediocampista de la votación de Footies con 99 de regate, Keprem Turam Qué bueno que no fue un mediocampista random de la liga china o de la liga portuguesa Stats muy completas, 5 de skills, 4 de pierna mala Pues sí será box to box, a ver, lo puedes usar para defender también Por 200 mil monedas con el 10 por 84 sale totalmente gratis Ahora, el único punto negativo es que vean todos los mediocampistas que hay De Bruyne, Yaya Toure, Florencia, Llorente, Goretzka, Renato Sánchez, Rubén Neves, Zinedine Zidane, Pablo Escuelas Bellingham, Martial, Alaba O sea, hay demasiados, pero no me quejo, hubiera sido peor carta Así que banco este jugador con 99 de regate De ahí, metieron player pick de metamorfo o footies Eliminaron los tots, ojo, aquí no puede salir iconos metamorfos Se puede hacer dos veces, igual, con el 10 por 84 Sí me haría estos dos player picks De hecho, chicos, pues vamos a abrir uno En la cuenta principal Vemos el primero, hacemos corte para craftearlo con el 10 por 84 Y vemos si sale uno que otro footies A ver, que yo sepa Tengo demasiados, vamos a ser mini, 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 escondite Tengo demasiados metamorfos Así que muy probablemente salgan repetidos, hermanos Para darle atención, ya sé, escondite en agosto Tenemos 93 de físico 99 de defensa Buen regate 99 de pase, bueno, 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 ojo Todo tiene 90, ¿no? Va a ser footies este Rubén Neves ya lo tengo Rubén Neves ya lo tengo, por lo menos un footies El siguiente 99 de físico Este es un freeze, yo creo, ¿no? 99 de físico Bueno, que sí, no está nada mal Este sí, para que vean, no lo tengo Dame un 99, güey Es que es mucho físico Buen regate De pie Este ya lo tengo Puro cabrón con físico Ya no quiero físico, yay 94 de físico 92 Rüdiger, Rüdiger, ¿cómo salen los videos, eh? Pues bueno, aquí Todo repetido Pero voy a tomar a que sí Ya crafteó el otro player pick Y confiamos ahora sí, chicos En el rubio De oro Para que salga footies Por cierto, entregué Muchos metamorfos Prácticamente los únicos metamorfos Que tengo Son usables O sea, son muy buenos Entonces veremos Que salga puro footies 92 de físico 95 de defensa Cab de Vila Ya lo tengo Maldita O sea, creo que Cab de Vila También ha salido en otro video, ¿verdad? Que nos salió repetido Siguiente Mucho físico Ok, mala defensa El regate no está nada mal Falcao, Falcao A ver, dame puro footies Por lo menos Es que yo no puedo creer ¿Por qué tanto físico? No quiero físico Defensa más o menos Muy buen regate Oh, bueno, Marco Reus Bien, te lo firmo Te lo firmo Creo que sí fue buena estrategia Entregar todos mis metamorfos FE Porque, acuérdense La teoría de repetidos Si ya tienes metamorfos Muy probablemente El pick te salga puro repetido Y el último 92 de físico 90 de defensa Muy buen regate G-Zoom Park Pues miren Otros puros perros repetidos Pero por lo menos Este pick No salió ningún metamorfo Vamos a tomar a Marco Reus Después de ver esos player picks Díganme a ustedes Que les llegó a salir Tenemos marquesinas Para cerrar en la sección de CBC Da puntos de experiencia Y hablando de puntos de experiencia En la sección de hitos Metieron semana número 6 De footies Marquesinas dan XP Aquí sí hay doble XP Porque estamos hablando De 6 por 6 3.600 Y luego tenemos 3.000 puntos Así que, ojo Aquí hay más de 6.000 puntos De experiencia Y ya saben El tradeo que también apliqué Aquí pide a Jonathan David Entonces yo salí Rápidamente A comprar Pues solo me alcanzaron 10 Jonathan Davids Creo que fueron 10 o 12 A ver Fueron, sí fueron 10 Los compré más o menos Por ahí de 20.000 A máximo 30.000 monedas Así que No está nada mal Me tardé 5 minutos Ya saben que este es el De los tradeos más fáciles Si todavía les interesa Pues ganar algunas moneditas Para sobres de la tienda O algo por el estilo Aquí no hubo tanta forrada Porque pues tiene un rango Máximo de 65K Pero eso sí Foto super fachera Entonces Por un lado Sí metieron Doble puntos de experiencia En la semana número 6 De Footies Y lo otro Que algunos me decían Oye, no metieron Doble puntos de experiencia En los objetivos semanales O sea, en teoría no Pero si se dan cuenta Arriba a la izquierda dice Se renueva o expira En 24 horas Más o menos Justo el viernes A la hora de contenido Así que Pues sí sería Doble puntos de experiencia Si es que Haces esto en un día Y luego el viernes Vuelven a sacar Este objetivo Porque será repetible Muchos me preguntan ¿Qué es esto de Dala Kit? ¿Dónde se consigue? Ya lo habíamos platicado Tanto este objetivo Como el de Itos Que dice Nivel 41 Pues ahí dice chicos Nivel 41 Es decir Ya cuando llegues Al último nivel Que yo ya llegué Esta equipación Te la pones Como principal La usas Y entonces ya puedes Desbloquear Estos objetivos Tanto de Dala Kit Como el que dice Nivel 41 Bonus Que son sobres Bastante buenos De cara A esta semana De Futis Y también hay que sumar Los puntos De la equipación Que se compraba En la tienda Ya se pueden desbloquear Otros 1500 puntos De experiencia Así que en forma De resumen Aquí les puse 1500 de la equipación Objetivos semanales Son 2600 Que yo creo que Se van a duplicar Justo este viernes Que se renuevan Luego Semana 6 de Futis Son 6600 puntos Y de objetivos diarios Son 200 XP Así que Por lo menos Cuando estoy grabando El video Día jueves Se pueden obtener 6700 puntos Que bueno Sumando ya esto Tenemos 3000 No 4100 4000 Son 10000 10700 Más o menos Más o menos Como 11000 11000 Y todavía faltan Seguramente objetivos Que metan De jugador O De Alguna copa Algo por el estilo Para que vayan Haciendo cálculos Así que Si ya te hacen falta No has hecho ningún objetivo De los que salieron Este jueves Y te hacen falta Pues no sé Estás en el nivel 30 En adelante Pues sin ningún problema Vas a llegar Para Benicius O si llegas tal vez Al 27 A partir del 27 Creo que ya puedes Llegar a Vinny Yo les dije Dejé pasar una semana Y ya tengo al señor Vinicius Jr Y algo que no platicamos Hace rato De la semana Número 6 De Footies Es que Hay un objetivo Que confirma Que Lothar Matau Saldrá SBC Cover Stars Fecha oficial 27 de agosto Es Domingo Que ya se había filtrado Antes de contenido Por su aparición En FIFA 2001 Región de Alemania Y que sería Otro perro Desgraciado Innecesario Box to box Va a competir Yo creo que Con Cinerín Zidane En el sentido Va a tener más defensa Va a tener alto alto Yo creo que se va a mover Un poco mejor Bueno quien sabe Por el regate Creo que va a tener menos A ver Otro mediocampista Ya estoy harto Y ahí Pero bueno Seguramente será buena carta Y esperemos que no Tan caro Otro que se filtró Vía scoreboard Es Casillas Que miren Una cosa es lo que hizo En la vía real Pero en Ultimate Team No me gusta Absolutamente Nada Es malísimo Y ya les digo Los porteros son subjetivos A ti te puede ir muy bien Y me sale bastante Casillas Yo no veo Que salga SBC Matados está confirmado No es el SBC potente Del viernes Yo Casillas Lo veo más un objetivo Porque es un portero Así como Pablo Escuelas Que sale este viernes A la hora de contenido Ahora si Casillas Es el SBC estelar Del viernes Me voy de la vida hermanos Yo aprendo Ultimate Team Veo a Casillas SBC Y apago la consola Espero que no Espero que no No es el jugador Estelar Por eso Abre una ventana Para que si Justo saquen Este viernes Un jugador Súper tocho Esto ya lo vimos En el video pasado Así que nos vamos a ir Súper rápido Mis candidatos son Beckham Que saquen a Vieira Que saquen a Cacaja El mismo no se Maldini Titien Rí Ya vimos los problemas De estos Que tienen SBC Todavía algunos activos O lo que todo mundo quiere Que estaría sensacional Si es que Este viernes Sale una de estas cartas Es Gullitor Nazario Yo no les adelanto Si llegan a salir Serían carísimos O sea no esperen De que nada Este Va a costar un millón Dos millones No 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 cabrón Pero igual creo que mucha gente Ya quiere un SBC potente Para el 10 Por 84 infinito Que ya no tiene Donde mandar Esas medias A ver Chances de que salgan estos 99% de fe 1% de probabilidad O sea Yo creía que Mataus Porque Mataus Se filtró antes de contenido Dije no ya valió Este va a salir el viernes Pero como se cambió la fecha Chicos Ustedes díganme A quien ven saliendo Perfil un poco más bajo De esta diapositiva Lo ven un poco más potente Como un Maldini o Henry O de plano son soñadores Como yo Y que ya metan Uno brutal Teniendo en cuenta Que a Ultimate Team 23 Le queda menos De un mes de vida Así que empecemos A juntar las piezas De la última semana De Futis Con el contenido Que podría llegar Este viernes Si no se han fijado Expira el Player Pick De Totts Metamorfo o Futis 90 más Si justo metieron Un Player Pick De media más alta Que no incluye Totts Creo que lo más Lógico Y lo idóneo Sería Que eliminen los Totts Y que sea un Player Pick No sé De Metamorfo o Futis 91 más Y que igual Sea infinito Creo que es lo que Todo el mundo Queremos ¿Qué más? Yo digo que va a salir Casillas Díganme en los comentarios Si ustedes ven a Casillas SBC A ver Puede ser que salga el sábado Que metan Un jugador super tocho Y que Casillas salga el sábado O salga La siguiente semana Yo lo veo más Como cara de objetivo Porque es un portero Inclusive a mí Allison me gusta mucho más Voy a lo mismo Los porteros son Muy subjetivos De ahí Tiene que salir Un SBC de Futis Es decir No tengo idea Aunque ojo Estuve checando Y la semana pasada Solo metieron a Zidane Entonces como puede ser Que solo salga El Icon Cover Stars O de plano Meten un SBC de Futis Y justo Tiene que salir Un Icono Cover Stars Que espero que no sea Casillas Pongo de candidato a Nazario Igual chicos Puede ser alguien muy top O de plano Dice no sabes que Te metemos un Beckham La clave va a estar A ver si se filtra Yo creo que si se tiene que filtrar Este viernes Antes de contenido Quien va a ser Esa estrella Si no se filtra nada O es Casillas O es alguien Que pues No es muy muy tocho Así que Atentos con eso Y algo que me han preguntado mucho es Se viene equipo 6 de Futis O Van a meter todos los Futis En sobres Teniendo en cuenta Que es la última semana A ver Primero veamos Las dos posibilidades Vale Si llega a salir Equipo número 6 de Futis Quien sería el jugador estrella No sé Erling Brojalan Teniendo en cuenta Que es la portada Del siguiente año O un Van Dijk Que sería el primer central Con 99 defensa En caso de que no salga Maldini O un Bellingham Que ahorita está todo el hype Por el buen arranque Que está teniendo en la Real Madrid De tema de héroes No es como que tampoco haya demasiado Porque ya han sacado muchos Mucha gente pide a Milito Que todavía no tiene una carta especial Un Rafita Márquez Estaría sexo Por lo menos para los mexicanos Boller Un delatero tipo matón Marquisio El problema es que sería Otro perro box box Y con Marquisio A unos días de distancia Pues no sé si valga tanto la pena Que llegue a salir Una vez y peleé No sé de la Bundesliga O de la liga francesa Es otra chance Aquí pone De ejemplo Este criminal A Inkunku Transfer A Bellingham Que ya lo habíamos visto O al mismo Harry Kane La otra posibilidad Y el gran problema Yo más bien Que veo de esto Es que la mayoría De estas cartas Ya sea Bellingham Tots Kane Tots Haaland Tots Salen en sobres Chicos Entonces ¿Cómo le harían? ¿Se acuerdan que Mbappé Una vez lo intuimos De que va a salir Mbappé Futis Porque no lo metieron En el lote 2 Entonces eso significa Que llega Futis Entonces prácticamente Todas las mejores cartas De Van Dijk De Pogba De todos los Tots De Ronaldo Ya salió De Messi De De Bruyne De Bellingham Salen en packs Lo mismo Musiala Entonces ¿Qué harían? Dicen Bueno Salen en el lote 3 Pero entonces Los quito una semana Y los meto Futis Por eso Tal vez uno que otro Está pensando Pues que no lo mejor Sería justo Para que no haya problemas De lotes De que este sale En el lote 3 Pues que vuelvan otra vez Los Futis A sobres Es decir No sé si todos No sé si todos Pero hagan Un equipo de 20 Tal vez Metan algunos héroes Que ya salieron Bastantes héroes No sé Un Lucio Que vuelve a sobres Un Capdevil Un Dinatale Los Futis normales A ver chicos Vale 9 millones Mbappé Está carísimo A estas alturas Neymar también No entran las posibilidades De la mayoría De los que juegan A menos de que Justo lo saques En algún Player Pick Cristiano Ronaldo Es imposible de comprar Vale 15 millones Sigue extinto O Messi Yo creo que lo mejor Sería Para cerrar Esta semana de Futis Que es la última Mete un equipo Si quieres de 20 25 cartas Porque si siendo Que metan todas Está demasiado cerdo Creo que serían como 50 cartas Pero haz un equipo De los mejores De premium Eliges unos 6 De los Futis normales Metes unos 6 Y igual De los héroes Metes unos 6 Que sean 18 Y entonces creo que Sería como Un muy buen cierre De decir ok Crafté un SBC De cover stars Lo que tú quieras Pero a la vez Puedo llegar a sacar Un que otro Futi Que a mi parecer Es imposible Como Neymar Mbappé O el mismo Cristiano Ronaldo O Messi Pero díganme ¿Qué teoría bancan? La de que vuelvan Todos los Futis En sobres O por lo menos Algunos O que de plano Si metan Un nuevo equipo Les adelanto Si este viernes Antes de contenido Se filtra No sé Tonali Benjam Menkunko Uno de ellos Pues bueno Eso significaría O que son el SBC Del viernes O si se filtran Dos o tres Si habría Equipo número 6 De Futis Y chicos Ya saben Al final del video Luego ponemos ahí Noticias interesantes Del futbol Talisca Mané Ronaldo Brozovic Fofancex Y ahora Laporte Ficha por el Alnácer Ojo con el equipo De cara a FC24 Yo creo que Brozovic No va a ser tan bueno Todo lo demás Si A ver Ronaldo Le van a bajar la media Y Laporte Siempre ha sido un problema El ritmo Pero Este equipo Trae medio Plantel De estrellas De jugadores Top De Europa Entonces Ojo con Alnácer Y ya veremos También hay una propuesta Creo que de Mohamed Salah Para que se vaya a jugar Arabia Saudita Creen que llegue O no llegue Pero bueno Ya veremos que sale Este viernes Si quedan como bufones EA O de plano La rompen toda En la última semana De Futis Suscríbanse al canal Dejen su like Activen la campanita Si han llegado a este punto El video Les mando un saludo Y nos vemos Para la próxima Bye